Más, si se podría, lindo partido, lindo partido, técnicamente muy bien ambos, un tiempo para cada uno, sobre todo los últimos 30 minutos para Binacional, pero supo sostener el resultado con un poco de suerte en la San Martín, pero sin suerte para definir, porque tuvieron, aquí vemos una clarísima, mira lo que se pierde Oliva, creo que es, ¿no? Sí, termina siendo concha que se pierde esa situación de gol, pero definitivamente suscribo totalmente, un tiempo para cada uno, en donde la San Martín pudo marcar la diferencia y no le alcanzó en el caso de Binacional para igualarlo, ahí estamos viendo. Este es otra clarísima, mira. Mucha movilidad. Y le llega y se demora en gran atajada, mira, ahí lo saca, lo saca, patea al arco, se hace el espacio y se queda solo ahí, te demoras ahí hasta mañana. Mucha movilidad había tenido en el primer tiempo, sobre todo la primera mitad de la Universidad de San Martín. Gran atajada de Erick Delgado ahí. Teniendo la pelota, teniendo paciencia, encontrando espacios para lanzar, por ejemplo acá en el gol, lo vemos Ramón, espacio para lanzar para Gary Correa, había hecho mucho daño con esos lanzamientos en la Universidad de San Martín a la espalda, no lo siguen, no lo siguen a huerto y termina definiendo para poner el 1-0. Con angustia, porque han podido ganar por 3, 4 goles tranquilamente, pero no se le dio. Felizmente supieron sostener el resultado, ¿no? Lindo partido, lindo partido, buenas actuaciones individuales. A pesar de haber perdido, me gustó mucho lo de Polar, un jugador que encara, que tiene cosas de jugador con muchos años y este pudo ser el mejor gol del campeonato. Sí, que bien se asocian uno o dos toques la San Martín, ¿no? Con movilidad, uno o dos toques. Entonces, cuando el rival quiere ir a buscar la pelota, nunca la encuentra porque siempre está en otro lugar. Y en el segundo tiempo, podemos decir que adelanta el bloque defensivo, la gente de Binacional busca el partido y en algún momento empieza a sufrir la San Martín porque la presión que hacía en el primer tiempo no la puede sostener en el segundo, no recuperaba la pelota arriba, sino que la empezaba a recuperar más cerca de su propio arco. Sí, y acá se perdió Balta, por no ponerle la empeina, por temor, se perdió una gran ocasión de gol. Y empezó a jugar más largo la San Martín, ¿no? Sí, sí, y acá viene... Ahí está. Acá viene Balta. Y le pone el empeina y la mete con arquero y con todo, ¿no es eso? Quiere colocarlo. Quiere hacer un pase. Y esta es la última, la última de todas, cuando la San Martín defendía prácticamente dentro de su área los volantes de primera línea pegados a la línea de defensores. El lanzamiento Balta, que tuvo tiempo para lanzar y se la pierde la ley Rodríguez, creo que por lo hecho en el primer tiempo justifica la victoria a la Universidad de San Martín. Gracias. 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 Gracias.